y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de blog story en este vídeo pues estoy la verdad muy contento porque por fin he conseguido tener al robot quien no sepa qué es el robot pues el robot es este bicho como veis este bicho es la verdad es que es la polla es está roto y eso que me ha llevado unos cuantos días construirlo porque yo en vez de gastarme todos los diamantes para conseguirlo he estado construyendo por partes haciendo misiones para que me dieran las piezas y un montón de cosas y eso que me ha costado mucho obtenerlo y la verdad vale la espera porque lo que mete este hijo de puta tela he estado testeando un poco porque no podía esperarme la verdad y sus daños base son 30 de daño básico y unos 200 o 200 y algo por misil que si este bicho lanza misiles y tiene una escopeta o algo así una máquina de muerte bueno tiene lo suyo y eso como veis viene con cuatro ranuras de inventario lo normal y eso xd hace sonido como si fueran coche pero eso bueno vamos a a ver los daños los daños los daños pues son como decirlo a distancia no es un personaje o un animal cuerpo a cuerpo sino que es a distancia y eso cuanto más lejos está pues le danza los misiles que meten 209 201 y eso y luego cuando está cerca pues utiliza la escopeta que mete 30 y no utiliza munición ni nada simplemente eso bueno mete 25 eso es porque le falta comida bueno en fin este bicho para como todos pues come no joder que pesa hasta el ted este bicho como todas las mascotas pues come no pues a este lo que le damos es creo que era o gravitón o combustible combustible y el gravitón se consigue de los visitantes que son los extraterrestres y todas esas mierdas creo voy a mirarlo un momento ah de puta madre sus descripciones en fin a ver si lo pone aquí por lo menos pues no lo luego lo miro y eso que para construirlo pues yo lo construido por piezas he construido el cañón la computadora el lanzacohetes no la pata he construido todo lo que tenía todo lo que he podido todo lo que he conseguido pero no podía esperar más y algunas piezas pues las he comprado la verdad así que eso me ha ahorrado unos cuantos diamantes pero ya está en fin pero vale muchísimo la pena y eso que también voy a testear ahora sus daños para ver cuánto daño sube por nivel porque ahora metía 25 y pero antes metía 30 es porque le falta comida así que su daño base inicial la nivel 1 es 30 y 200 y algo del misil y quiero ver pues eso que a ver si sube y vamos a verlo yo voy a testearlo con los yetis ya que son los bichos que más experiencia me dan bichos no bosses porque hay muchos que me dicen no sé qué que los bosses dan más claro que dan más pero son también más difíciles de matar y yo a un yeti de mierda pues le meto una hostia y ya lo mata y me está subiendo el nivel pues eso ya estamos aquí vamos a ver si sale algún caranabo y nos lo cargamos aquí hay uno vamos a ver cuál es tu daño a nivel 2 y su daño de misiles y su vida porque empieza con 280 es que no es poco vamos a ver 280 305 porque a sube 25 de vida pues está de puta madre eso es mucho qué guapo el robot es la hostia y me imagino ya cómo será la alma del mati la vida que tendrá lo que meteramos y el robot es así el mati flipa y antes metía 30 a ver cuánto mete ahora a ver 36 bueno el daño no es que escale mucho pero algo escala lo que veo que ha escalado más es de vida pero también está bien ya que los misiles meten 200 por lo menos vamos a ver si los misiles escalan también el daño el nivel vale el robot aquí lo ha jodido se ha quedado ahí y el misil se ha ido a la verga pero bueno pero tengo un momento aquí es un perro si quieres quedar aquí que si no no lanzas el misil que te conozco que va a salir defectuoso a ver 202 bueno yo creo que el daño de los misiles se queda ahí no 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 escala se quedan 200 o por ahí pero también está de puta madre porque a diferencia del muñeco de nieve que también lanza bolas pues éste lo lanza más rápido el muñeco de nieve lanza una bola cada no sé cuatro segundos o cinco y éste lanza pues como veis lanza un montón de misiles seguidos pum 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 es una puta metralleta hostia puta que grande pues si es la puta hostia y bueno también vamos a hablar de cómo conseguir los misiles los misiles creo que hay unas cuatro maneras de conseguirlos si no hay alguna más y la manera de conseguir los misiles más fácil sería haciendo misiones que visiones pues las de las fuentes la de la fuente de vida la fuente de vida es como ya os hablé es esto que se parece al barlock o al elemento de hielo y te da una misión que te da 30 cohetes al día sólo una misión al día y te da 30 cohetes como he dicho y pues lo que tienes que hacer es matar al jefe oscuro el jefe oscuro es el esqueleto este que está en el infierno que te mete un montón pero bueno cuando estás un poco cheto ya te lo cargas así de mirarlo y eso tienes que matar al jefe oscuro y te da 30 misiles otra manera de conseguirlos sería pues ir aquí donde está el carrito de la compra y por 25 diamantes te da 100 misiles si tienes diamantes de sobra pues gástatelo y si no sabes ya qué hacer con los diamantes pues te lo gastas en misiles así de claro y bueno otra manera sería buscar a un alquimista que el alquimista también vende misiles a ver voy a buscar un alquimista porque el precio de los cohetes pues va dependiendo depende del alquimista creo que el más barato son 8 o 7 de oro cada 10 cada 10 misiles que está muy bien eso de precio porque yo como ya os enseñé en un vídeo anterior puedo obtener oro oro infinito haciendo una gilipollez sin mover yo un dedo obtengo oro infinito y pues tengo cohetes todo el rato me da igual malgastarlos con quien sea con una cabra o con lo que sea vale este no vende cohetes vamos a ver si encontramos a alguien que venda cohetes me cago en tu rato alguno que venda cohetes busco cohetes cohetes a ver si hay suerte que encontramos a alguien con putos cohetes puto ácido de mierda no debí ponerlo ahí dime que tú vendes cohetes hijo de puta no, no les da la gana de venderme cohetes no les ve siempre vendiendo mierda no es quien le interesa será una espada de hierro un martillo de piedra a estas alturas malditos cerdos a ver que salga ya un alquimista con cohetes pues no sé no sé si va a salir alguno vale, perfecto 10 cohetes por 9 de oro depende del alquimista como he dicho antes pues el precio varía pueden ser 8 de oro por 10 cohetes 11 de oro por 9 cohetes ¿sabes? vosotros si estáis muy justos de oro pues lo que tenéis que hacer es intentar buscar al alquimista que venda más cohetes por menos oro yo como ya ya os enseñé el truco este de tener oro infinito pues a mí me la trae floja yo me compro los cohetes que quiera y ya está me gasto todo el oro en cohetes y pues tengo cohetes infinitos y cuando me falte el oro pues me vuelvo a hacer eso y tengo oro infinito si no habéis visto el vídeo de cómo obtener oro infinito pues id a verlo y eso lo único que tenéis que hacer después es dejar aquí este y ponerle los cohetes 368 esto será divertido y bueno la última manera de obtener cohetes pues es construirlos obviamente ¿cómo los podéis construir? pues hay una misión bueno no es una misión es a ver si lo encuentro era aquí en armas creo que era o herramientas no me acuerdo a ver si era por aquí aquí cohetes 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 que es una receta bloqueada que lo que tienes que hacer es completar misiones diarias de estas como os dije como la de el aaron traerle 50 azufre al día o cosas así y cuando hagas eso pues al final te darán los cohetes pero tienes que hacer 200 misiones diarias es muy divertido yo solo llevo 40 yo solo llevo 40 y pues eso perdón no sé qué coño ha pasado y se me había cortado la puta grabación y pues me ha tocado pues reiniciar el móvil y todo eso y pues no tenía otra opción y eso que yo no sé qué estaba explicando estaba diciendo que la otra manera de obtener los cohetes al construyéndolos y que la misión es esta a ver si ahora lo encuentro aquí está aquí completa 200 misiones diarias pues chavales lo que tenéis que hacer simplemente es completar las misiones diarias que te dan los personajes y pues eso al completarlas te darán los cohetes y perfecto podrás construirlos y no sé que se necesitarán exactamente como he dicho antes algo de pólvora o algún palo y no sé y bueno yo ahora si queréis os lo voy a enseñar un poco en acción que quiera saltarse esta parte del vídeo pues bien pero yo quiero verlo un poco en acción porque no lo he visto aún a ver cómo va aunque la verdad creo que sí que escalan los creo que sí que escalan los misiles como es depende como 278 155 278 si es que mete unas hostias se me ha movido un poco mira mira se ha cargado al aurón sin decírselo y bueno como os he dicho antes para satisfacer el hambre de este de este bichito pues creo que era gravitón y algo más así que voy a probar un momento si gravitón el gravitón satisface el hambre creo que también lo pone como veis aquí satisface 35 de hambre restaura salud la verdad de la mochila coheté bueno pues eso y el combustible lo que hacen es satisfacer el hambre y restaurar la vida a los bichos así que está de puta madre porque tengo un montón de gravitón por ahí no sé qué hacer en él y bueno vamos a ponerlo un poco en lucha otra vez porque porque no se me mola este puto bicho me mola no sé por qué porque tiene una manera de lanzar los cohetes que madre mía si es que está rotísimo esta puta mierda no sé cómo no pude conseguirlo antes y su sonido y su sonido de coche averiado es lo que más me gusta mira aquí está la fuente de vida como os he dicho mata al jefe oscuro bla 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 y eso mátalo y te da 30 cohetes si lo matas te dará 30 cohetes así que yo ahora voy a hacer esa misión porque no tengo nada que hacer y así pruebo al bicho este en el infierno a ver qué pasa lo más probable es que cuando vuelva a grabar un vídeo yo tenga este bicho ya a nivel 40.000 como mínimo pero no sé aunque tampoco creo que vaya a abusar de ello o sí quién sabe y bueno espero que les haya gustado este vídeo y para más vídeos así pues no duden en comentar nos vemos chau 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 chau